Sí, yo creo que está bien. Ruego a todos los ponentes que se ajusten un poco al horario, porque ya digo que hay personas que están en el caso de que se ajusten a la hora. Empezamos la segunda tarde con la intervención de Imanel y Manol Ruiz de la Vergara, del Grupo ENERI del País Vasco. Bueno, en primer lugar, agradecer al organizador Ignacio la invitación por participar en esta jornada y, como no, a los asistentes, aunque algunos de ellos todavía estén por entrar después de que se acaben el postre. Me llamo Imanel Ruiz de Vergara, soy participante del Grupo de Investigación ENERI de la Universidad del País Vasco y os voy a hablar de la caracterización experimental de envolventes activas y una posterior aplicación en edificio a escala real. Un vistazo rápido de lo que será el contenido de la presentación. Para ubicarnos y conocernos todos, pues una breve explicación de lo que es el área térmica del laboratorio del Gobierno Vasco, que es donde trabajamos. Las celdas de ensayo que utilizamos llamadas celdas PASLIN, ejemplos prácticos de los ensayos que hemos obtenido en las celdas de escala de edificio. Somos gente de la Universidad del País Vasco, que formamos el Grupo Energética en la Edificación, llamado ENERI, compuestos por un catedrático, por varios doctores, doctorandos y, en resumidas cuentas, somos un grupo multidisciplinar. Trabajamos para el Gobierno Vasco debido a un convenio de colaboración entre la Universidad y el Gobierno Vasco y estamos afincados en el Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación, que está situado en Vitoria-Gasteiz. En dicho laboratorio tenemos diferentes equipos y, básicamente, nuestras escalas de actuaciones se podrían resumir en diferentes niveles, empezando desde el mar básico, analizando las propiedades de los materiales, bien sean parámetros térmicos o hidrotérmicos o lo que sea. En un siguiente nivel pasaríamos a adición de diferentes materiales que formarían soluciones. Tenemos un par de cajas guardadas, tanto para muros como para ventanas. Misma idea de ensayo, pero en condiciones exteriores, que utilizaríamos las celdas de ensayo PASLIN. Y también realizaríamos estudios simulaciones y ensayos in situ en el propio edificio, como pueden ser el blog o heredor que ya hemos visto en otras presentaciones, ensayos de gases trazadores o estudios termográficos. Esto es para que nos ubiquemos un poco quiénes somos y dónde estamos trabajando y, más o menos, cuál es nuestro campo de actuación. Y, sin perder más tiempo, vamos a lo que importa. En la actualidad, en las instalaciones del laboratorio del Gobierno Vasco situado en Vitoria, tenemos dos celdas de ensayo PASLIN. Una de ellas es válida para ensayar elementos horizontales y la otra no solo horizontales, sino también verticales, cubiertas. Tienen unas medidas aproximadas de 6 metros por 4 y, en pos de hacer lo más trazable posible el ensayo, buceamos a nivel internacional qué expertos había en la materia y encontramos una red internacional Dynasty en la que nos englobamos que pretende, en cierta manera, establecer un protocolo de actuación o una metodología de ensayo en pos de asegurar la calidad del mismo o, por lo menos, asegurar una alta calidad de los resultados obtenidos a través de este ensayo. Básicamente, la solvencia o la fiabilidad del ensayo se sustenta en cuatro pilares fundamentales. Por un lado, la propia celda de ensayo es una celda robusta, está altamente aislada, tiene dos estancias diferentes. Una, la test room, donde está toda la instrumentación de medida. La otra, la service room, donde están los equipos de adquisición de datos. En su cara sur tenemos un portamuestras que puede ser quitado para cambiar diferentes soluciones que queramos ensayar. Y las dimensiones de la muestra serán alrededor de 3 por 3 metros de alto y ancho. Un segundo pilar será una instrumentación apropiada. La sala de ensayo está completamente forrada por fluxímetros en forma de baldosas o azulejos, además de numerosas sondas de temperatura de superficie aire, sondas de velocidad de aire, sistemas de acondicionamiento de calefacción, tanto de ventilación. Un tercer punto importante sería la metodología de ensayo. Para que el ensayo sea fiable, es necesario esperar unos días a que se estabilice tanto la celda como la muestra. Y a partir de ahí se introducen una serie de rutinas aleatorias de calefacción que pueden tener duraciones de días, horas o minutos, en pos de desenlazar el comportamiento del interior de la muestra con las condiciones exteriores de la misma. Y, por último, para analizar los resultados del ensayo, una herramienta robusta de identificación de parámetros para utilizar en nuestro modelo de parámetros concentrados. El procedimiento del ensayo sería el siguiente. En las propias instalaciones del laboratorio tenemos un par de pabellones en los que se suele realizar el montaje de la muestra. Como os he comentado antes, el portamuestras de la cara sur se puede quitar y llevar al propio pabellón y sobre ella se construye la muestra. Una vez finalizada la construcción de la muestra, sea cual sea su solución constructiva, se añaden la instrumentación, las diferentes sensóricas, ondas que creamos convenientes en el ensayo y, mediante una grúa, se mueve del pabellón a donde tenemos ubicadas las celdas. Se hacen los últimos trabajos, se ancla, se sella y se pone la última sensórica en la capa superficial que creamos conveniente. Un primer ejemplo práctico que os voy a mostrar sería una comparación entre dos fachadas ventiladas, una de solución ligera y otra de solución pesada. La solución base es un doble hoja, en ambos casos es la misma, con la diferencia de que en la ligera la cámara de aire tiene 10 centímetros y una capa exterior ligera, a diferencia de la pesada que la cámara de aire se ve reducida en su espesor, pero no así su última capa. Como reseñable decir que se tiene un preciso control tanto de las condiciones interiores de la celda, es el gráfico de la derecha de abajo, en las que se ve la velocidad exterior de aire y la temperatura superficial y la temperatura de aire de la muestra. Es la línea verde y la línea roja, que se ve que prácticamente van calcadas. Arriba también se controla o se tiene conocimiento de las condiciones exteriores, como puede ser la radiación solar o la velocidad de aire, que son dos de los principales parámetros que afectan al movimiento convectivo de la cámara de aire, que es lo que queríamos estudiar. ¿Qué soluciones podemos extraer de este primer ensayo? Bueno, pues que el efecto de la inercia tiene un peso importante en la comparativa. Por un lado, la fachada ventilada ligera responde directamente o en los momentos en los que tiene radiación solar. Es decir, cuando hay incidencia de sol, hay velocidad en la cámara de aire. Es la gráfica de abajo de la izquierda. Se alcanzan temperaturas máximas de 0,2 metros por segundo y las temperaturas en la cámara de aire también se elevan. Una vez se retira el sol, dichas velocidades tienden a ser 0 y las temperaturas también decrecen rápidamente. Por el contrario, encontramos que en la solución de fachada pesada tenemos movimiento en la cámara de aire las 24 horas del día, teniendo un mínimo al amanecer que equivale a los 0,2 metros por segundo que teníamos en otro caso y llegando a máximos de 0,4 o 0,5 metros por segundo durante el resto del día, que es cuando está descargando calor la capa externa en los momentos en los que ya no hay incidencia solar, pero ha estado acumulando en los que sí que ha habido. ¿Cuál sería un siguiente paso a ensayar o a tratar una vez realizado este primer ensayo base? Pues no tenemos control realmente sobre las condiciones exteriores nosotros. No tiene por qué coincidir la demanda energética de mi edificio a satisfacer cuando mi fachada está acumulando energía o cuando se está produciendo esos movimientos de aire interesantes que podría aprovechar en algún sistema. Entonces, siguiente ejemplo o ensayo que realizamos, una fachada ventilada ligera forzada. Colocamos unas tolvas de extracción en la parte superior de la celda y aspiramos el caudal de la cámara de aire. Las temperaturas que se alcanzan en la placa superficial o en la capa superficial alcanzan los 60 grados y obtenemos un rendimiento que relaciona la incidencia solar que recibe la capa con el calor que absorbe la cámara de aire y es alrededor de un 22%, con un flujo equivalente de alrededor de un kilovatio hora por metro cuadrado de superficie de fachada. Nos encontramos un problema y es que sí que tenemos control mediante la aspiración. Podemos variar el caudal de aire en función de lo que va acumulando o las temperaturas que se van dando en la fachada, pero este material era reflexivo. Tenía una emisividad de CO3 y entonces se estaba desperdiciando mucha radiación solar. No era capaz de absorber todo lo que incidía sobre él. Por lo que, en el siguiente ejemplo, solucionamos ese defecto con un material que sí que es absorbente, como puede ser un material de cambio de fase o PCM y obtenemos que el rendimiento en función de calor incidente por calor absorbido asciende un 45%. Vemos una clara desfase en cuanto a temperaturas y en el proceso de absorción de calor que no veíamos en el anterior caso y que no está, por ejemplo, la campana acoplada a la campana solar. Es decir, cuando ya no hay radiación solar directa, el muro sigue absorbiendo y soltando calor, lo cual es beneficioso. La problemática que encontramos en esta solución es que este tipo de materiales no están testeados o no están comprobados su vida útil a nivel de construcción en el edificio. Tuvimos problemas en esta probeta nuestra, que realmente es un 3x3, se hace con mimo y cuidado, y aun y todo tuvimos fugas en la parafina. Pues nos despierta cierto recelo a nivel de edificio de escala real cómo se podrá manejar. Y un último caso de ejemplos prácticos, una fachada fotovoltaica ventilada forzada, misma configuración de ensayo. Lo más llamativo es ese 87% de rendimiento debido, por un lado, a que las placas absorbían mucho y se calentaban a mucha temperatura, y a su vez, cuando van produciendo electricidad, se autocalientan ellas. El caudal de extracción era mucho mayor que en la ventilada que hemos visto anteriormente, y de ahí ese número. Una vez realizados los ensayos, obtenemos un modelo de nuestra fachada que lo utilizamos para alimentar nuestro software de simulación, en nuestro caso utilizamos Transys, para generar unas demandas energéticas de nuestro edificio simulado. Tenemos una planta experimental de instalaciones con la que podemos también generar o satisfacer esas demandas simuladas, y mediante esa planta podemos obtener diferentes mixes de generación, alternar diferentes equipos para comprobar cuál encajaría de mejor manera o de la manera más eficiente según la configuración de nuestro edificio que hemos simulado, o que hemos diseñado, mejor dicho. Esto sería a escala ensayo y en nuestro laboratorio. Y ya a escala real, la última promoción que ha realizado el Gobierno Vasco es una promoción de 32 viviendas sociales en régimen de alquiler rotacional, es decir, los inquilinos a los 5 años tienen que abandonar su vivienda, ubicada en Portugalete, en Vizcaya. Este edificio es propio del Gobierno Vasco y participaba en un proyecto europeo, en Buildesmart. Se trata de un edificio demostrador y lo que se quería obtener, entre otras muchas conclusiones, es la utilización de fachadas activas en el edificio y comprobar su grado de eficiencia en relación a su coste de ejecución en obra, de montaje, y lo que podían dar o aportar al propio edificio y a la mejora de su comportamiento energético. Por describir brevemente el edificio, consta, como veis, de tres bloques de iguales dimensiones. Las caras sur es lo que se ve, en dos de ellos existen fachadas activas, en otro una fachada convencional y por el resto de las caras el aislamiento es el mismo en todos los casos y la envolvente es tradicional al uso pasiva. Como os he comentado, en esos dos paños hay una chapa perforada negra que está conectada mediante un sistema de extracción colocado en la cubierta a la bomba de calor, que a su vez suministra todas las viviendas de calefacción mediante suelo radiante. Lo que hace este aporte de la fachada activa es elevar el COP de la bomba y suministrar calefacción de manera más eficiente, o por lo menos gastando menos, que si no hubiese esa fachada activa a todas las viviendas. Una segunda configuración de fachada activa es un muro trombe corrido, no por paños ni por pisos, es corrido desde la planta baja hasta la planta última, de igual manera aspirado desde la cubierta y conectado al sistema de ventilación mediante los recuperadores de calor. Con ello tenemos que la demanda energética de este edificio quedaría de la siguiente manera, distribuido en la porción correspondiente de ACS y la porción correspondiente de calefacción. La porción de calefacción se ve ligeramente reducida por el aporte de los recuperadores de calor y la porción de ACS es ligeramente superior a lo que solemos encontrarnos en promociones privadas debido al carácter social de los inquilinos. De esta manera quedaría cubierta o satisfecha la demanda energética del edificio. Por un lado tenemos un motor de cogeneración, que aunque no es considerado de una energía renovable, es considerado de alta eficiencia. Y mediante la generación eléctrica del motor satisface dos partes. Por un lado una parte de la calefacción y por otro lado una parte de ACS. Tenemos la anteriormente mencionada bomba de calor que se alimenta de los paneles fotovoltaicos que están instalados en cubierta, que cubre otra porción de la calefacción y nos quedaría cubrir un trozo azul de ACS y el trocito rojo de calefacción. Como hay excedente eléctrico porque se han instalado 288 paneles fotovoltaicos, el balance de energía del edificio podría ser llamado casi nulo o nulo. Como no es un edificio al uso, tiene las comentadas fachas activas, tiene muchos elementos que necesitan ser regulados y controlados. Se ha instalado un sistema de monitorización, gestión y control de todos los parámetros que toman parte en el comportamiento energético del edificio. Por un lado, las viviendas. Se han monitorizado parámetros que ya hemos comentado en otras ponencias. El régimen de medición es de 15 minutos y se vuelca toda una plataforma virtual, de la misma manera con las instalaciones y las envolventes activas, tanto el muro tromecorrido como la chapa perforada. Como ya he comentado, el edificio estaba integrado en un proyecto europeo y uno de los requisitos era la información del usuario. Se han instalado unas pantallitas en cada uno de los salones de cada vivienda, debajo del termostato y del termogrómetro, en los cuales se va a informar de, por un lado, qué consumo está teniendo esa vivienda y qué consumo promedio está teniendo toda la promoción. Y la generación de diferentes energías a raíz de fuentes renovables que están satisfaciendo las contingencias comunes, como puede ser iluminación, ventilación de garajes, etc. Uno de los últimos conceptos que ha introducido el Gobierno vasco y que es una política que pretende establecer en las futuras promociones es el llamado concepto calor gratuito. En un día en el que esté, en un día, supongamos, de febrero, sale el sol, los paneles fotovoltaicos empiezan a generar electricidad. Esa electricidad hace funcionar la bomba de calor y suministra calefacción a todas las viviendas, aumentando la temperatura media de cada una de ellas de manera gratuita. Es decir, por un lado, se les estaría mejorando las condiciones a los inquilinos y, por otro, no repercutiría de manera económica en su factura. Es una de las ideas piloto que hemos lanzado, que fue acogido de buen gusto en el proyecto europeo y que se va a establecer. Por último, y para acabar ya, quedando con el tiempo justo, un próximo paso a dar desde nuestro punto de vista sería tener una integración total del edificio. Utilizando un símil del automóvil, tú vas con tu llave de coche al taller, se lo das al técnico, la metes en un cacharrito y se descarga todos los fallos, comportamientos, desviaciones, algo parecido habría que hacer con el edificio, que albergue desde la ventilación, iluminación, control de energía, hasta la videovigilancia y accesibilidad. Todo ello, eso sí, diseñado en fase de proyecto, no ya iniciado el proyecto porque se hace inviable. Y cerrando el círculo, el último eslabón de la cadena sería la información o la interacción con el usuario. Educar al usuario, que sepa qué es lo que tiene, por qué lo tiene, cómo se usa, qué puede aportar. Y en este caso particular, que es de alquiler rotacional y a los cinco años van a tener que abandonar las viviendas, que los usuarios tengan un conocimiento mínimo para poder reclamar en un futuro, en la próxima vivienda, pues, oye, yo quiero esto porque vengo de una que me daba esto o tal, tal, tal. Que esté, por lo menos, tenga unos conocimientos mínimos en cuanto a eficiencia energética o comportamiento energético de un buen edificio. Y esto ha sido todo. Gracias. Gracias.